Para dar a conocer las naciones de la ciudad de la provincia de Cordejo, con intervención es que se conoce a la administración de la centena de la ciudad de Cordejo. Buenos días, quiero representar a los medios de comunicación. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Buenos días. La lucha contra el hambre es un objetivo de desarrollo y es un objetivo de paz. Dentro del contexto del COVID, América Latina ha sido afectada por aproximadamente el 25% de los casos a nivel global y efectivamente el mundo, y particularmente la región, el día de hoy se encuentra analizando todos los planes y proyectos con relación a la lucha contra el ámbito. Ecuador tiene un reto muy grande y es el índice de desnutrición crónica infantil que a nivel regional ocupa el segundo lugar con el 23% y que luego de una metodología implementada por la Organización de Naciones Unidas en términos de medición de los impactos del COVID en el país se establece que existen cerca de 12 millones de atenciones que principalmente madres de estantes y niños no han podido acudir a tomarlas en función de la pandemia, lo cual hace que esa tendencia de desnutrición crónica tenga la posibilidad de incrementarse. La Vicepresidencia de la República ha tomado la decisión de hacer despacho indinerante en seis cantones priorizados donde el índice de desnutrición crónica infantil supera la media del país, que es del 23% y cuyo índice en estos cantones supera el 35%. ¿Cuáles son los cantones? Santa Elena, Libertad, Taisha, Araguno, Guaranda o Amote. Esa Vicepresidencia itinerante tiene dos objetivos. Uno, conjuntamente con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, liderar un centro de alto nivel, centro de gestión de alto nivel, que permita garantizar que la oferta de los servicios para atender la desnutrición crónica infantil y la demanda de esos servicios lleguen y se presten a donde tienen que llegar. Lo segundo es hacer un seguimiento, niño por niño, madre por madre, de todas las atenciones que deban recibir para prenautelar que los niños entre 6 y 5 años y las madres restantes tengan garantizadas sus prestaciones. Y lo tercero, el día de hoy presido, estoy presidiendo una de las gestas técnicas que en función del Plan Interinstitucional de Nutrición y Alimentación, que se aprobó en el año 2018, el PIANE, se encuentra trabajando desde ese año por todo el país. Estoy presidiéndolo precisamente porque el tercer objetivo será hacer seguimiento, a que este trabajo sea enfocado en las prestaciones que se requieran y que lleguen a quienes se requieran. Otro de los objetivos en los que estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica del Plan Todo Una Vida es en la política pública. Es el presupuesto por resultados. Dejar sentado como política pública un presupuesto por resultados. Que quiere decir un presupuesto atado a la reducción de índices de nutrición crónica infantil. Para eso el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con la Secretaría Técnica del Plan Todo Una Vida, están trabajando y esperamos en las próximas semanas tener resultados al respecto. Y otro de los temas es la metodología de medición y la periodicidad de la metodología de medición de la descuptusión crónica infantil. Eso es muy relevante. Es solamente a través de una medición oportuna y periódica que vamos a lograr que el presupuesto por resultados sea una realidad y que cerremos finalmente como país una brecha que condena al 23% de los niños de este país a la pobreza. Hay una relación directa entre pobreza y desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es una de las trampas de la pobreza. Y es allí donde debemos atacar. La ética se construye desde cerrar las brechas sociales. La ética se construye trabajando cada una de las instancias en esta mesa técnica. GAR, Cooperación Internacional, Sociedad Civil y Gobierno. Es una causa que nos une a todos y que nos regresa a construir ética desde lo básico, desde los más vulnerables, desde aquellos que si no son nutridos y atendidos en salud en sus primeros cinco años de vida, quedan condenados a la pobreza. Eso es básicamente, vicepresidencia itinerante, acompañamiento de esas técnicas, seis cantores priorizados y en 24 semanas tendremos primeros resultados de esa intervención para desacelerar los daños del COVID e ir cerrando la brecha del hambre en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Compañeras, tenemos dos minutos para hacer si necesitan tomar de paso.